Los inconvenientes en el servicio del agua fueron superados en el barrio Villayanet de Valle Dupar. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector. Ya tenemos suficiente agua en nuestras plumas, en nuestros grifos y estamos contentos con la empresa en Dupar. Gracias a los ingenieros Ricardo Llanos, Arturo Calderón y por supuesto a nuestro gerente José María Gutiérrez y también a nuestro alcalde porque ya tenemos el servicio líquido en nuestro barrio. En estos momentos queremos de pronto hacer un consejo de gobierno con el secretario de gobierno, con Gonzalo Artuza y con la Policía Nacional, ya que tenemos problemáticas de inseguridad, muchos atracos, muchos robos. Antes de ayer la tienda que está en mi casa la atracaron a las 8 y media, entonces queremos hacer un consejo de gobierno para que tratemos temas de seguridad. Y a la espera de que nuestro alcalde nos pavimente unas carreras acá en nuestro barrio y por supuesto el colegio que nos adecúen para presentarle un mejor servicio a la comunidad infantil, a los niños que se preparan allá para el futuro. Pidiéndole también a las autoridades competentes que tenemos una problemática aquí con nuestros barrios, que hay mucho hurto, mucho robo. Y le agradecemos que tomen carta en el asunto, que ya que estamos aburridos de eso, porque no podemos tener una tranquilidad en nuestras casas, tenemos que vivir encerrados, estamos cansados de eso. Que por favor tomen carta en el asunto y tengan consciente de que lo primero ahora es la seguridad en los colegios, en el barrio Villané, barrio Camporromero, barrio La Nevada, tenemos muchos robos. Y por favor, les agradecemos eso a los agentes de seguridad. Muchas gracias. La problemática de la seguridad persiste en el barrio Villa Yanet. Por tal motivo, los habitantes piden un consejo de seguridad para dar a conocer casos concretos en la zona.